...en base a los linchamientos mediáticos. La justicia funciona, hay un llamado, yo no voy a hacer nada para no ir, todo lo contrario. Yo soy parte de un proyecto político en el cual dejo todo, incluso toda esta situación que se hace sobre la honra personal y de la familia, que realmente no tiene nada que ver. Finalmente, Boudou, llamado para la innovatoria. Está con nosotros el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, el doctor Gustavo López. Gracias por venir, Gustavo. ¿Cómo ve este tema usted? ¿Cómo lo veo? Primero, con dos principios, ¿sí? Pero digo, para que quede claro en cualquier debate. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, principio constitucional. Segundo, si alguien roba, en la vida tiene que ir preso. Yo creo en la inocencia del vicepresidente, digo, aclaro esto para que sepan cuál es mi lugar ideológico y ético. Yo creo que estamos en un contexto de gran enfrentamiento del gobierno nacional con los grupos económicos desde 2007 por lo menos, que hay una gran operación política, que hay que dejar que la justicia actúe y que se avance, y que esta gran operación política nosotros lo vimos. La semana esta que pasó, esta última, con el grupo Clarín apretando a los tres jueces de la Cámara por las irregularidades en el expediente. Cuando uno habla de irregularidades, el expediente no habla de mala fe, sino que un día uno se lo llama de testigo, después se lo llama indagatoria, después se lo vuelve a llamar de testigo. Digo, es un expediente muy confuso, muy confuso, donde hay una empresa muy poderosa, que es la empresa Chicone, que es muy especial en la Argentina, que ha ganado mucha plata en la década del 90, donde hay un Estado que, para despejar dudas, ha reestatizado, ha expropiado la empresa, y donde, uno, en el contexto de la puja política, si alguien dice un día que Vudú viajó a Uruguay con dos valijas y el tipo estaba con Lula, si después dicen fue escrachado en un restaurante de Mar del Plata y el tipo estaba en Buenos Aires y nunca viajó, ¿por qué creer las otras operaciones? Pero acá hay un juez, ¿a qué está la justicia en el medio? ¿Cómo puede ser una campaña? No, bueno, hay una campaña y está la justicia, las dos cosas. El juez tiene que seguir la causa y después de tomar declaración tendrá que resolver la situación procesal. Son dos cosas distintas, digo, hay una causa y además, claramente, hay, pero claramente, una operación política. Pasó hace una semana con la carta del Papa, la operación política. Pero es un vicepresidente, es una figura muy importante. Sí, por eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. No hay que dejarse llevar por la tapa de los diarios, sino por el expediente. La tapa de los diarios dice una cosa, y eso que dice tiene una intencionalidad política. Pero vean lo que dice la tapa del diario. No, 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 a ver, la tapa del diario dijo que... La tapa del diario dijo... Una cosa, lo que dice la justicia concretamente es un pedido de declaración indagatoria que significa que el juez tiene una semiplena prueba de culpabilidad de los delitos que se le imputan a Amado Boudou y por eso lo llama declaración indagatoria. Luego va a tener 10 días para definir si lo procesa o no lo procesa, para lo cual por supuesto no puede nunca encarcerarlo porque tiene fueros, porque se trata del vicepresidente de la nación, se trata también de un hecho histórico que hay que reconocer también que un juez avance sobre un vicepresidente de la nación porque nunca pasó que haya sido alguien de semejante envergadura citado de indagatoria, pero sé lo que hace en el dictamen en el que lo llama de indagatoria es definir con lujo de detalles todo lo que hasta ahora ha recogido el juez y cree que es prueba y describe los hechos que harían suponer que Boudou prestó su ayuda obviamente y usó el poder que tenía cuando era ministro de Economía para beneficiar la compra de parte del fondo de Old Fund de Chicone, de la imprenta de Chicone para realizar un negocio cerrado que es la impresión de vicentes y también de madruguesa. Una cosa muy sospechosa, muy sospechosa. Eso es lo que dice el pacto. Es que nos cita indagatoria el día en que va a estar ejerciendo como presidente. Si Boudou va a estar ejerciendo como presidente, Cristina se va a los BRICS que nos han invitado a algo histórico. Justo en esa fecha. Y el día que Cristina va y le deja el mando a Boudou, que ese día lo cita... No, pero... No sé que está bien, pero está perfecto lo que dice Márquez, pero ahora estamos discutiendo Boudou. Sí, y lo que me dicen... No, lo pongo en un contexto, porque lo que digo es, hoy algunos dijeron que se tiene que apartar. Mirá, el gobierno, con una persona que está procedada, ni siquiera lo dijo, porque no está condenada y tiene derecho a la defensa, entonces... ¿Es una proyección? ¿Boudou? ¿Boudou? Sí, y después te contesto otras cosas. Sí, dale. Eh... Sí, sí. ¿Enfermero de este año? No, no, no. No, no, no. ¿Apuntabas de acuerdo con la presunción de inocencia? No, no, no. Lo que no puedo pensar es que Clarín maneje a los jueces. ¿Puede pensar? No. Igual no. ¿Puede pensar? ¿Cuánto años de cautelar? Un minuto, un minuto, un minuto. Ha manejado al país. Que maneje... Pero entonces también tengo el mismo derecho a pensar que el gobierno también puede manejar a los jueces. No, no. ¿Sabes cuál es la diferencia? Clarín tiene el poder de manejar a los jueces, pero el gobierno no. No, no, no. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es los poderes constitucionales, donde el gobierno es uno de los tres poderes constitucionales votados por el pueblo, y los poderes de facto. Los poderes constitucionales por la constitución tienen un rol. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El gobierno nacional tuvo que esperar cuatro años para que se ponga en marcha una ley, que es la ley de medios, sancionada por otro poder constitucional, que fue el poder legislativo. Y respetamos durante cuatro años la decisión del poder judicial, que es el tercer poder del estado, que planchó la ley hasta que la corte, que ha demostrado la corte independencia absoluta de los poderes fácticos y del ejecutivo. Fíjate vos que declaró constitucional la ley de medios y declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial. Ahora, lo que digo es, el poder económico ha condicionado al poder político durante muchísimas décadas en la Argentina. Y cuando digo al poder político, también es al poder judicial, también es al poder legislativo. La causa de Macri también puede ser inventada por el Grupo Clarín. Es el argumento que dice Macri. Entonces, fíjate vos que uno lo que dice es, mirá, hay que esperar a la condena si la hay. Yo lo que digo es, uno no puede abstraerse de que quien reestatizó los fondos de jubilaciones y pensiones, o quien se lo propuso a la presidenta, y asestó un duro golpe al capital parasitario, fue voluntario. Ahora, mirá, yo lo que creo es que aquí no hubo ese supuesto delito de utilización indebida del cargo público, que es algo bastante... Cualquier funcionario con dictamen de jurídicos hubiera dicho que estaba bien otorgar el plan de pagos. Ahora, ¿sabes qué? Como el tema se trata de... El ministro de Trabajo se mete y le digo a la FIC que le autorice un plan de pagos de una empresa que... Es bastante normal, es normal en todo. Yo lo que digo es, yo lo que digo es... Apenando a sentido común, apenas a sentido común. ¿Por qué? Boudou nunca termina de explicar la situación. Si es una persona... No la terminaban, no la terminaban de aceptar. Si es una persona, pero si es una persona, yo no sé. ¿Por qué le hizo un peado? La acusación es tan grave, es tan grave. Si es una persona que vos no sabés qué la hace. ¿Sí? Perdón, perdón, perdón. Dale, ¿cómo andamos? Gabriel, la primera vez que venís, ¿no? Sí. Gabriel Morini es periodista especializado en temas judiciales, columnista de Víctor Hugo Morales en Radio Continental. Te quiero hacer a vos la pregunta. ¿Por qué una persona, según lo que dice acá el doctor, totalmente inocente, como Madu Boudou, nunca termina de explicar públicamente esta situación? Si es una persona tan importante y la acusación tan grave, ¿no? Lo ha explicado, lo que tiene que explicarlo es en la justicia. Digo, en este escenario le viene bien a Boudou tener que ir a indagatoria. En los últimos meses se ha sumado algo de prueba, pero no mucho más que lo que había en febrero, cuando el fiscal pidió la indagatoria de Boudou y de un montón de gente más. Lo que podemos decir del fallo que se conoció hoy, que obviamente agrava la situación de Boudou en el sentido de la óptica con la que el juez lo está tomando. Porque una cosa es, como dijo el fiscal, que se interesó en la empresa y en el levantamiento de la quiebra. Y otra cosa muy distinta, y también hay que probarlo, es que se la haya querido quedar. Que se la haya querido quedar, también hay que probarlo, porque significa que hay que seguir toda la ruta del dinero que posibilitó... A eso le llaman indagatoria. A eso le llaman indagatoria. Dígame, ¿no ofreció Boudou declarar en febrero? Al día siguiente de que el fiscal pidió la indagatoria, Boudou se declaró. ¡No ofreció y lo declaró! Bueno, acá yo tengo tres tweets, que son importantes. Hoy, los tres son correspondientes a la causa. Amado, le dice Amado. Estoy muy tranquilo por... Amor, 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 y Amado, 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 bueno. Por favor, sí, Silvia, por favor, repetimos, aparte estáis... Ella dice que es semiprueba y no es semiprueba. Es estar en estado sospecha. Digo, jurídicamente, todos nos tenemos que informar un poco más, o dejemos a gente que sabe, que opine como corresponde. Semiplena prueba, dije, no semiprueba, semiplena prueba... Semiplena prueba, no, pero no es eso. Averigualo bien, averigualo bien, averigualo bien. Sí, sí lo averigué. Averigué, informate bien. Estoy muy tranquilo de esa Amado, Boudou, porque esto es algo que veníamos pidiendo, tener un espacio para demostrar la inocencia. En febrero me presenté de forma personal, pidiendo que me llamaran a indagar... ...y hoy también volví a justificar. La persona que ataca y no se defiende y no explica es porque algo está ocultando. Si él no tuviese nada que ocultar, saldría y nos contaría a todos la verdad y demostraría que estamos todos muy equivocados. Yo lo quiero ver procesado, destituido y preso. Voy a hacer un comentario. A mí me tocó, yo fui en el gobierno de Alfonsín, director de sumario del Ministerio de Economía, y me tocó la investigación de los pollos de Mazorín. Mazorín nunca fue condenado, nunca. No había cometido ningún delito. Sin embargo, lo primero que se dijo aquí es... ¿Por qué? Mazorín había comprado pollos, lo que se llama stock de intervención, porque en ese momento Cargill y San Sebastián eran las empresas que controlaban el monopolio de la producción de pollos, el oligopolio, y entonces compró el consumo de un mes. Y lo que hacía era meterlos en el mercado cuando subía el precio. Por algo que no pudimos comprobar, si fue un sabotaje o se había cortado la cámara frigorífica, unos de los pollos, algunos, se habían podrido. ¿Sí? ¿Quién tiene que ver los pollos conmigo? No, no. A Mazorín, a Mazorín, lo condenaron socialmente como si hubiera cometido un delito que nunca cometió, y la justicia nunca lo condenó a nada. Sin embargo, se hablaba de la corrupción de los pollos de Mazorín. Entonces lo que digo es, como se trata del vicepresidente, y claramente hay todos los días operaciones políticas, hay que ser muy respetuosos, y dejar que la justicia trabaje en todas las instancias, recordando que la justicia es tan influenciable del poder político que la causa más importante que fue la AMIA, terminaron condenando a unos tipos que después la corte dijo, esto era todo al revés. ¿Ustedes ponen las manos en el fuego a Pudú? Yo digo que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, claro que sí. Entonces, exacto, y será la justicia la que determine lo contrario, si es que lo tiene que determinar. Y si no, digo, porque, a ver, cuando dicen que se fue con dos valijas, y el tipo está con Lula, y cuando dicen que estaba en Mar del Plata, dio la casualidad que fue una cuestión de gobierno, en ese momento estaba con él. ¿Eso lo dice el expediente? No, no, eso lo dicen los diarios, eso lo dicen los diarios. Por eso hay que ir al expediente. Pero todo el mundo está yendo al expediente. Sí. Y en el expediente eso no lo dice. No, pero lo que hay que dejar es que el expediente camine. Bueno, leíste el expediente, está caminando. Hoy lo leyó, Máximo Tenero lo leyó y prácticamente todo en el programa. Y hay que dejarlo, hay que dejarlo, que el expediente camine. ¿Cómo repercute en la interna del radicalismo esto que ha pasado hoy? ¿En la interna del radicalismo? Sí. ¿En la interna? De ninguna manera estamos los radicales todos preocupados por la situación. ¿Pero cómo repercute? Porque han salido todos, todos a festejar. Ahí escuchamos, vimos cada carucha ahí festejando. No, 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 no. No sé quién puede festejar, no, la verdad es que creo que no puede festejar. No se asusten, pienso que tiene alguna conexión a usted. No, 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 la verdad es que nadie puede festejar esta situación. Nosotros estamos... Pero muchos aprovechan. Los diarios no festejan. Sí. La verdad... Los medios no festejan. A ver, yo creo que es un grave error tratar de... Nosotros, el país, está en un problema. El vicepresidente de la República está cuestionado de la justicia, esta es la verdad. El vicepresidente de la República está citado a una indagatoria. La verdad es que me parece que este problema es que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Hoy está partiendo el vicepresidente de la República cuestionado a representarnos en el exterior. Y la verdad es que no creo que esto le haga bien al país. Y me parece que el gobierno se equivoca rotundamente cuando trata de desviar esta situación. Mire, se habla de Macri, se habla del diario Clarín, se habla, perdonadme, Gustavo, de los pollos de Mazorín. Ya no se sabe de qué hablar. Y la realidad es que de los que hay que hablar es si tuvo o no participación. En este caso, que es un caso realmente difícil, es un caso problemático, es un caso, yo creo, para eso puede llegar a terminar siendo escandaloso. Pero la justicia... Pero además de lo otro que no se habla, no la justicia no dice nada. Pero de lo otro que no se habla, de lo otro que no se habla, es de cómo se explica, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Formosa le haya pagado 7 millones de pesos a una consultora vinculada con el vicepresidente de la República para renegociar la deuda de la provincia de Formosa con el gobierno de la nación que administraba el ministro de Economía, que era... La verdad es que estas cosas son absolutamente inexplicables y a mí me parece, sinceramente, que el gobierno lo peor que puede hacer es tomar esta actitud de defender como defiende y tratar de desviar esto y decir que todo esto es un linchamiento mediático. Si vamos a dejar realmente que trabaje la justicia, dejemos que trabaje la justicia, porque por otra parte, desde este punto de vista, la verdad es que este gobierno no se ha caracterizado por respetar demasiado a la justicia. Pero vamos a discutir un montón de cosas. No, 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 ¿sabés qué pasa? A ver, si vos sabés lo que está pasando con los conjueces, si todos sabemos lo que está pasando en el país... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Todos sabemos que el gobierno está buscando nombrar con jueces que en definitiva después terminen garantizando que van a fallar a favor del gobierno. Todos sabemos que el gobierno... Si ustedes dicen esas cosas, uno no quiere más en la justicia. No, 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 pero no hay que engañarse. Estas cosas están pasando en la Argentina y lo que tenemos que hacer es ponerle límite a estas cosas y pedirle al gobierno que por favor no insista en estas cuestiones. Por ejemplo, lo primero de que... El gobierno quiere que la justicia determine qué pasó en este expediente chico. Y por otro lado, además, hay un linchamiento mediático. Digo, si vos desconocés que hay un linchamiento mediático, estamos hablando de otra cosa y vos lo volvísimas. Y vos, ¿qué es lo que nos decimos? El gobierno es factico. Miguel, el gobierno es factico. Gobernaron la Argentina y lo terminaron volteando a Alfonsín o apurando su alejamiento... Pero, ¿sabes qué pasa? Y gobernaron... Yo te voy a decir dos cosas. La primera, Alfonsín, Alfonsín, que está insospechado, se fue el pobre de la presidencia de la República... ¿Y cuántas cosas dijeron en su momento? Bueno, bueno, así está bien. Pero, Miguel, cuántas cosas dijeron en su momento. Él tuvo que pasar por un tribunal a declarar por nada ¿Cuántas cosas dijeron? Yo coincido con vos. Dejemos que trabaje la justicia. Ahora, las presiones que ha recibido la justicia. En el día de ayer, la Nata, declarando o diciendo, vayan a la escuela donde están los hijos de los tres jueces de la Cámara Federal para decir quiénes son esos padres, la verdad, es terrible. Entonces yo lo que digo es, mirá, es muy importante, hay que dejar que actúe, claro que hay que dejar que actúe. Tiene focada que es hermosa, mirá. Voy a hablar, voy a hablar. No, digo que mientras actúa la justicia, cualquier persona que esté en un cargo público debería dejar ese cargo para enfrentarse a los problemas de la justicia de una manera digna. No puede ser que tengamos ministros políticos... ¿Por qué confundís divinidad con formalidad? Evidentemente, déjame que no haya hablado de toda la noche. Evidentemente, presunción de inocencia, pero sin embargo, yo creo que cualquier persona que ocupa un cargo público, si está dentro de una causa judicial, si está imputado, tiene que apartarse de ese cargo hasta que se esclarezcan los hechos. No puede ser que ministros, vicepresidentes, lo digo también por mi país, estén ocupando su cargo, estén cobrando su sueldo, mientras están en causas abiertas. La pregunta es la siguiente. Primero, hay una respuesta... La respuesta, no. Hay una cuestión constitucional, ¿sí? Y esa cuestión constitucional no obliga al vicepresidente. Entonces, digamos, es una calificación personal la que vos haces. Un deseo propio. Claro. Lo puede hacer o no lo puede hacer. Fíjate vos que en la década del 90, un senador nacional que fue tres veces gobernador de Córdoba, Oangelos, decidió en su momento pedir su desafuero porque estaba imputado en una causa. Le dieron el desafuero, la causa terminó, lo declaró inocente y volvió al Senado. Sin embargo, los mismos diarios seguían diciendo, en Córdoba, el tipo era un chorro. Entonces, digo, la criminalización mediática, hagas lo que hagas, no te alcanza nada. Claro que lo que digo es... Mirá, el vicepresidente no está condenado a nada. Hay procedimientos, porque es el segundo cargo de responsabilidad en el país, que en todo caso es el juicio político. Ahora, mientras, como existe la presunción de inocencia y hay, básicamente, una confrontación de intereses, lo que están queriendo es, entre otras cosas, digo, dejemos que la justicia actúe. Ahora, en la política, lo que están queriendo algunos sectores económico poderosos es desgastarlo y que se vaya. No hay que cerrar el tema, vamos a ver el próximo tema. Dejemos, entonces, que la justicia haga su trabajo. Vamos a hablar de...